Música 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 A ver, trastes En nombre de Dios, vamos otra vez a quemarlo Si quiero comer carnita caliente Te lavaba la pala Con dos palas Si no? Si no? Si no? A uno nuevo? No me van bien lavabicos Vale A ver, aquí nos lo acercamos más La pie, la pie, la pie, si quiero pegar Exactamente si cae y acá Le hubiera mandado Un placer No me van a dar A ver Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer con la tequila Ya se fue 2 2 2 2 1 2 2 2 5 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.